Sí, Manu, parte 2. Ya. Mati. Ya, Mati. Potó, potó, potó. Potó, potó, potó. Potó, potó. Suelta, suelta el freno. Pedala, pedala, pedala. Rápido, rápido, rápido. Suelta el freno en la curva, Lilith. Pedalear, pedalear, Lilith. Pedalear, pedalear. Quisó bien. Pedalear, pedalear, sube, sube, sube. Allá tienes que pedalear harto. En la curva abajo. Ya, suelta el freno. Pedalear, pedalear ahora. Pedalear. Rápido, rápido, Mati. Rápido, 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 rápido. Bien. Casi, casi. Pedalear, pedalear. Rápido, Lilith. Rápido, rápido. Camina, camina. Anda, anda, anda. Bien. Bien. Potó, 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 potó. Bien. Potear, exclamat. ¡Más abajo! Más abajo, el potó. Más abajo el potó. Más abajo el potó. Pedalar, 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 rápido, 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 rápido. Pedalar, pedalar. Poto, 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 poto. Bien, salto. Poto, 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 no se nervió el poto. Vamos a abordar laику. Manonete lucha. Si, ta date maria pesa? Dale velocidad, ahí posto, posto, no sonido, posto Velocidad, velocidad, rápido, rápido, rápido Poto, 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 seguimos, acá viene, acá viene Helix Poto, poto, material, poto, poto, bien abajo el poto, bien abajo el poto, bien abajo el poto Bien Lilith, poto, poto, más abajo el poto, atrás el poto A la derecha, acá va a quedar, derecha Después viene el salto, el último salto, si quieres saltar, si no, con cuidado Ahí viene el salto, Atuar, ahí viene el salto, allá adelante Ahí viene el salto, ahí viene el salto Ahí viene el salto, ahí viene el salto ¿Cómo era? ¿Qué pasó? No puede ser así, el choco es como una piedra Ok, ¿cómo está? Creo que pasó algo Ah, está, a veces ¿Está alto? ¿Está alto? Ahí está Ahí viene el salto Ahí viene el salto Ahí viene el salto Ahí viene el salto